El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, José Velázquez Pereira en el nombre del Señor Jesucristo desde Bucaramanga, Colombia les presenta Saludo Motero, porque vamos a empezar con las noticias. Pero por favor, antes de empezar, les invito a que hagamos lo que los invito siempre, que es entrar al Facebook, yo voy a entrar a mi Facebook, José Velázquez Pereira, usted escribe, entra en el suyo y escribe José Velázquez Pereira. Cuando esté ya viendo el video en la página José Velázquez, busca donde está saliendo el video y de una vez ahí le da play, luego le da compartir y luego le da me gusta para que salga como Jorge Miro Rodríguez, Carvajalino en Florida Blanca, Sandra Campos Velázquez, Tairos Flores y ocho personas más que nos están viendo en vivo y que le deben dar compartir para poderlo saludar. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. ¿Quién impacto? En Medellín, ciudadano al que acababan de atracar persiguió a los ratas, les echó el carro por encima y les partió las piernas. En Bucaramanga, Ismael Quintero Guerrero es un rata de ocupación vigilante que robó un celular a un ciudadano. Conducía esta motocicleta Pulsar de placas PXB-Cat 31E. Son unos viveos de cámara de seguridad del hotel, donde se observa como un sujeto con total... En Sanquil, cuatro bicicletas de alta gama se robaron del hotel Posada Campestre. Aparte de que lo roban a uno con las tarifas tan altas, no cuidan bien los bienes de los turistas que se alojan allí. Le robaron cuatro bicicletas a 147 deportistas antioqueños que recorren Santander en bicicleta. El video, en Florida Blanca, en la autopista, ese carro Volkswagen mató a esta muchacha, la conductora, que se llama... Yo le voy a decir más adelante el nombre de la conductora que golpeó por detrás una moto Pulsar y mató a Sonia Patricia Villarreal Taxco, de 22 años. La moto, mire cómo quedó después de que la arrastró por más de 50 metros. En el páramo de Berlín, Kersson Villanueva, de 45 años, y Silvio Montaño, de 57, murieron en un accidente de tránsito de una auseta que rodó el avivismo luego de deslizarse por manchas de ACPM, regada por un camión. Doce pasajeros resultaron heridos. En Bucaramanga, Estrellados, un carro particular que transitaba por la carrera 22 y omitió el semáforo. En rojo, y chocó contra un taxi. La placa del carro es la que ustedes ven allí. La Policía Nacional y la Administración Municipal hicieron el lanzamiento... En Barranca Bermeca, con la campaña Marca tu moto, la policía busca reducir la venta de motopartes robadas y motos que también son robadas. En Bucaramanga, para que se den cuenta lo que hicieron los gobiernos corruptos de los exalcalde Lucho Cerrucho para atrás, y lo que hace ahora nuestro alcalde, un antes y un después, del puesto de salud de la Concordia. En Quirón, Ciudadanos, yo quiero que me amplíe ese video para que se vea todo hasta allá los videos, en el próximo, ¿no? Para que se vea bien cómo es que estos ciudadanos quisieron hacerle azonada a los policías que decomitaban motocicletas o bicicletas, perdón, de los dañeritos, que se cuelgan a los camiones y empiezan a descolgarse después causando accidentes. En Bucaramanga, Arrollado un ñerito de los que se cuelgan a los camiones, se cayó cuando se colgaba de tractomula en el cruce de la cemento y la mula le partió las dos piernas. ¿Será que cogen vergüenza? En la mesa de los santos murió María Trinidad Roja Machuca, de 78 años, que con su familia venía de la costa, por descuido del conductor que no aseguró bien el vehículo y rodó en reversa 60 metros hasta caer un abismo. En Bucaramanga, herido motociclista al estrellarse contra el separador central de la calle 45 hacia la cárcel de Mujeres. En Florida Blanca, taxista indignado grabó a este taxista amión que paró en plena mitad de la vía a orinar, cambió el semáforo tres veces y el miserable cochino ni se movió. En Bucaramanga, conductor de esta camioneta y de otra color blanco, por poco atropella a un niño al hacer este cruce prohibido, que hacía el anterior alcalde de Bucaramanga, Lucho Serrucho, así como lo hacía Lucho Serrucho en la González Valencia con 50, habiendo prohibido este sujeto de la camioneta, también lo hace permanentemente cuando baja para su negocio. En Bucaramanga, en cámaras de seguridad de Lancet, quedó grabado el atraco a una joyerida de la calle 33, con carrera 16 en pleno centro de Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588. Los esperamos. Bueno, muy bien, a todos los que fueron a comer el domingo y el sábado, Mi Viejo Sazón, felicitaciones a todos ellos. Muéstrenme el video para que vean las delicias que se comen allí. Un saludo para Ludvín Badillo, Rocío Medina de Armero y su familia, mi amigo Don Hermes, el armero del Motoclub Renegados, Cleo Arias, de pronta recuperación, le deseamos una pronta recuperación. Ángela Sarmiento también en sintonía. Juan Carlos Prada, Noemí, Nancy y Alejandro del Barrio Alto del Cacique. Un saludo motero, lo mismo que para Edison Robles, que también está en la sintonía en este momento. También queremos saludar a varias televidentes que siguen con nosotros en sintonía también de impacto. El defensor de la familia de transporte, aquí están. Edinson Robles y Nidia Uribe del Barrio Kennedy. Gracias por estar en la sintonía. Lo mismo que para Carlos Contreras, Liliana Gómez Serrano y en el Barrio Guayacán de Girón, que fue, vinieron desde Girón a almorzar a mi viejo sazón. Qué bien. Lo mismo que Pedro Gerardo Camacho del Barrio La Concordia, Rosalba Arisa, Ernesto García de La Concordia, Clarinet de Floristería, Manolia, Pablo Coronel, Daisy Rodríguez, Margarita Cuevas y Leonel Coronel del Barrio Volarquí, que también desde esos barrios y de otros barrios y de otros municipios, vienen a comer delicioso en mi viejo sazón, con lo mismo que la familia Pereira Pedallo del Barrio El Carmen, que se vieron comiendo delicioso. Comenzamos de una vez con más noticias. Veamos ahora esta información. Caramba, estas motos están inquietas hoy. En donde Medellín, un ciudadano indignado, al que lo acababan de atracar, el hombre se dejó atracar. Y cuando, después de que lo atracaran, los ratas arrancaron el moto. Este aceleró la camioneta y, tenga, les pasó por encima a esos ratas que quedaron con las patas partidas, miserables. Aquí vemos a uno de los delincuentes que quedó tendido en el piso y le decía a la gente que agradecieran que estaban así, si no los habían matado a plomo, o lo habían dado, bueno, no sé qué pata. En una motocicleta iban los miserables, la motocicleta quedó tendida en el pavimento, el señor de la camioneta, el señor de la camioneta, y el otro lloraba, el que está de espalda. Escuchemos cómo grita como una niña después con las piernas partidas por ladrón. Eso le pasa a todos los ratas. Que la gente ya no cree en la justicia. La gente se está tomando la justicia por su propia mano, debido a que no hay justicia en este país. Bueno, seguimos. ¿Señor? No, no, no tienen por qué pagarlo porque es el mismo. No tienen por qué pagarle nada. Esa es la ley. Con un buen abogado no se puede pagar en ese caso. Seguimos. En Bucaramanga, Ismael Quintero, mire este sujeto. Este sujeto le robó un celular al ciudadano. El ciudadano reaccionó. En su motocicleta los persiguió y luego capturaron. A este se llama Ismael Quintero Guerrero, un rata de ocupación vigilante que robó un celular que conducía esta motocicleta Pulsar de placas, una Pulsar 160 de placas PXB41E, los hechos ocurridos en la calle 18.31 del barrio San Alonso. Dicen que este vigilante, quien debió haber pensado en las cosas mejor, se puso con otro rata a llevarlo de pato para que robaran y el pato se voló, pero capturaron al tipo de la moto y la policía aquí lo tiene asegurado. Ahora pierde la moto quien va, entra dentro de un proceso judicial. Esa motocicleta, ¿por qué? Por rata. Seguimos. No se les olvide que usted puede ir a comer delicioso como yo comí este fin de semana en la cazuela de Roger. La cazuela de Roger tiene todo muy rico. Mire la carta que tiene la cazuela de Roger. Tiene una carta espectacular para que usted compre y coma lo que quiera. Yo fui el domingo, me atendió muy bien Laurita, los muchachos allá. Espectacular. ¿Qué pasó? En la cazuela de Roger, platos especiales. Robó la marinera 18 mil, medio róbalo a la marinera 12 mil, róbalo en salsa de camarones, mojarra frita, mojarra, bocachico, pescado de mar, pescado de río, sierra marinera, sierra en salsa de camarón, sierra frita, sudada, cachama frita, todo. ¿Dónde queda? Y hasta paella, paella marinera, arroz con camarones, lo que usted quiera, arroz marinero. En la cazuela de Roger, ¿dónde queda? En la calle 54 con carrera 17 B39. Muy rico. Arroz de Elisa, venden allá, que es un arroz delicioso. La gente que ha ido a la costa come delicioso. Yo como con los pescadores arroz de Elisa cuando voy a Cartagena, a Santa Marta de Baciénaga. Saludos a los amigos del Barrio La Cumbre, Herminda Almeida. Está en la sintonía Roberto Muñoz. Gracias por la sintonía que nos deparan siempre. Igualmente para los muchachos del GOES Bucaramanga, de la Metropolitana, el Intendente Gómez, el Intendente Alvarado, el Intendente Niño, el Subintendente Pavón. Y también en el Barrio de la Universidad, a María Jesús Garnica y a Valentina y a Andrés, sus hijitos que están en la sintonía en este momento. Seguimos. Miremos cómo en San Quil, no, esto es, en San Quil, cuatro bicicletas de gama alta le robaron a 170, ¿170 no? ¿Cuántos turistas son los que van allá? Bueno, a 147 ciclistas antioqueños que están recorriendo en bicicleta el departamento de Santander. Y en los hoteles de San Quil, en la mayoría, lo mismo que en los hoteles de Barichara, son ladrones, roban con las tarifas y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades y a uno le da bronca. Yo no tengo sonido, ah, bueno. Le da bronca eso de que por qué piensan en comer una vez pero no siempre, ¿cuándo se queda la gente por allá? La gente prefiere quedarse en carpitas o en posadas y no en los hoteles por ladrones. Y además de ladrones, deja que los ladrones entren a robar. 147 personas provenientes del departamento de Antioquia llegaron el pasado fin de semana al municipio de San Gil con el fin de realizar una travesía deportiva por los diferentes municipios del departamento. En su estadía en la capital turística de Santander se hospedaron en un hotel ubicado en la vía San Gil Charalá y según uno de los deportistas en la noche del sábado madrugada del domingo fueron víctimas de hurto donde los ladrones se llevaron cuatro bicicletas de alta gama. En el hotel Posada Campestre en la noche del sábado llegamos todos, ¿cierto? Y a la madrugada del domingo cuando fuimos a salir a hacer la otra recorrido vimos que nos hacían falta cuatro bicicletas de cuatro integrantes del grupo. El hotel nos brindó todo un espacio con seguridad con vigilancia con cámaras para que las bicicletas estuvieran totalmente seguras, ¿cierto? Hombre, lastimosamente el vigilante no hizo nada no hizo nada para estar pendiente las bicicletas nunca en los videos que se vio donde hurtaron las bicicletas se ve el vigilante haciendo rondas. El dueño del hotel en estos momentos hasta el momento no nos ha dejado la cara no nos ha manifestado ninguna llamada después del domingo cuando se hizo la denuncia ante la fiscalía él dijo que iba a ir por la tarde al hotel para organizar cómo iban a organizar el tema ese de las bicicletas y hasta el día de hoy hoy viernes y no ha aparecido el señor. Las víctimas del hurto obtuvieron acceso a unos viveos de cámara de seguridad del hotel donde se observa como un sujeto con total calma saca las cuatro bicicletas de alta gama avaluadas en aproximadamente 50 millones de pesos. En la cámara totalmente se ve que él entra agachado para que nadie lo note hay un señor en la recepción que también estaba cuidando pero supuestamente no cuidó porque también estaba dormido en uno de los sofás y el vigilante que estaba ahí no se ve por ningún lado en los videos se ve que coge una bicicleta y se agacha por un ladito y hay un espacio que rompe las alambres de púa y se mete por ese hueco. Dice esta persona que inmediatamente se dieron cuenta del hecho delictivo dieron aviso a los responsables del hotel e instauraron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes sin embargo hasta la fecha ni el hotel ni la autoridad policial da razón o respuesta del caso. Y hasta el momento el señor ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga. Bueno, muy bien saludos tengo problemas con un autófono acá venga cámbienme lo hágame el favor pónganme pónganme el micrófono porque esta vaina no me está sirviendo se me dañaron son mis aparatos se me dañaron pues seguimos saludamos a Escalera el hombre que hace acarreos en la plaza de mercado del barrio de la Concordia Juan Carlos Camacho una persona trabajadora honesta sencilla me encanta a mí la gente sencilla lo mismo la gente que los lustrabotas que me cuiden mucho los barrenderos todos los que hacen de la empresa gente que admiro y que quiero mucho porque son gente trabajadora y lo mismo que los que acarrean cerveza bueno los que ayudan a los camiones de cerveza y de gaseosa que también son fieles del viviente de impacto en Ciudad Valencia Leonardo Piñón Pineda y señora Alba Azucena Albarracín bueno viaje seguro viaje seguro y protegido viaje con Santanderiana de casco si encuentre lo necesario para salir a viajar seguro y protegido te esperamos en la carrera 18 con calle 48 encontrará variedad de asesorios de seguridad Santanderiana de cascos para que usted viaje seguro y protegido en esta semana santa vaya a Santanderiana de casco diga que va de parte de impacto saludos para los televidentes que han dado a compartir bueno quienes le han dado a compartir vamos a saludarlos de una vez a todos los que le han dado a compartir Miguel Ángel Socorro Prada Tatiana Meneses Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez Miguel Ángel Ángela Gómez que bien Socorro Prada muchas gracias Miriam Rodríguez Edwin Carreño Azucena ¿qué? Herrera casi no puedo leer bien aquí Nezulet Acevedo Luz Martínez familia La Rota Padilla en Lebrija Olga Peñalosa Pedro Castro María Matías Rosy Núñez desde Amanecer País ¿a quién? aquí estoy Cairo no le entiendo así Lamos Cairo Lamos está en la sintonía Solecito Sol Ludy Méndez bien Ludy Méndez Solecito Sol John Torres Rosy Mesa Marta Becerra John A. Vega Luis Forero Luchito el papá de mi amigo Diego Jenny Anaya en Lagos 1 Mariela Guerrero John Alexander Socorro Osvaldo Suárez Amparo Sepúlveda el restaurante La Cocina de Cocio Pepito Seguridad Ciudadana Lo que pasa en Bucaramanga la página también viene Doradolfo Lucas Álvarez la familia La Rota Padilla Denuncia Ciudadana Bucaramanga también está en la sintonía gracias muchachos John Pérez Andrés y a todos los muchachos Miriam Lindarte Fanny Villamizar mi primita en Cúcuta Camilo Guerrero Sandra Peña José Rodríguez desde Medellín Gerson Poveda Luzmari Muñoz Julio César Peda Marta Becerra de Posada Campestre Villazara Bucaramanga Guille Correa todos los que nos están viendo Jacqueline Ortiz César Rojas muchas gracias a todos ya la familia Padilla ya la saludamos Gustavo Oscar Antonio Velázquez también Mauricio Martínez Chavarro Tatiana Delgado también nos está viendo Kevin Romero bueno son muchos Andréita Velázquez todo lo que nos están sinalizando hay una cantidad de televidentes pero vamos con noticias miremos ahora como usted puede dormir muy bien usted debe dormir en primera clase en primera clase usted duerme en colchones Fir Class de espuma Santander porque cuando usted compra un colchón usted debe mirar que sea buena calidad un colchón que le dure y revise porque su colchón de ya hace 30 años de casado usted tiene que cambiarlo es vergonzoso tiene los huecos de las nalgas imagínese usted por eso es mejor entonces no se deje engañar compre un colchón un somie un protector antifluido de dos almohadas solo en promoción en 699 mil pesos por espumas santander si usted no va después de la promoción le cobra un millón doscientos álvaro quique delgado galvis está en la sintonía en este momento y está en las redes sociales lo mismo que daniel felipe alvarado velásquez también está en las redes sociales y por supuesto carlos bedoya en el control máster de emisión y memo guillermo pulido en la camarografía estudio todo y nuestro camarógrafo ¿cuál está? ¿cómo es que se llama? Juan Manuel también bueno seguimos vamos con noticias miremos ahora cómo esto es en Florida Blanca en la autopista mire este Volkswagen Golf atropelló y la conductora iba borracha dice que la conductora trabaja en la clínica La Merced y vive ahí más arriba de la clínica La Merced y lamentablemente esta señora borracha a alta velocidad mire cómo le quedó el capó del carro atropelló a esta niña iba en una moto en esta moto Pulsar 200 esta niña en vida se llamaba Sonia Patricia Villarreal Taxco de 22 años esa niña falleció porque imagínense la vieja la atropelló le pegó a la moto durísimo por detrás y arrastró la moto 50 metros y si no es porque porque se le va el carro y se le apaga la vieja no paró cuando le hicieron la prueba de colemia la prueba de colemia resultó positiva y por esa razón pues esta niña tendrá que pagar en la cárcel porque le van a meter cárcel por haber asesinado a esta muchacha de solo 22 años ya les digo el nombre de la muchacha la que la mató bueno más adelante voy a decir tenemos la fotografía hay la fotografía una fotografía de la muchacha que la mató tengo la fotografía de la cédula de ciudadanía ahí debe estar si está mírela esta es la señora que mató a la muchacha espéreme que estoy más perdido que la linterna del Inver bueno ahí dice el nombre en el archivo está míremela no 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 Sonia Patricia la muerta en la foto en el disco en la continuidad en la continuidad del disco ahí está el nombre de donde está el pie de foto de ella en el nombre del archivo esa fue la muchacha que lo mató lamentablemente la mató y esta vive dos cuadras más abajo de donde vive la muchacha que murió a la que mató de la muerta la difunta esta muchacha pero no dice el nombre bueno este es el video miremos y escuchemos lo que dicen aquí cómo fue que ocurrió ese accidente aquí está vio 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 8 10 12 12 13 13 13 Perfecto, yo el fin de semana fui a lavar un taxi y mi carro particular y fui a lavar la moto Qué berraquera como dejan los carros Bien, Memo Cárdenas, felicitaciones por todo el trabajo que usted tiene con la gente experta y conocedora En el tema del mantenimiento y embellecimiento de vehículos Allá mismo hay compraventa de carros Memo Cárdenas, Servicarla 23 en la calle 23 No, esa es Carrera 23 con Avenida Quebrada Seca, ahí están en la sintonía Seguimos, bueno vamos con más noticias Miremos ahora como en Bucaramanga estrellados resultaron este automóvil y este taxi ¿Por qué? Eso fue a la una y media de la mañana del sábado ¿Qué pasó? Pues el taxi, este carro perdón iba por la Carrera 22 Pero iba a mucha velocidad y fuera de eso se comió el semáforo Cuando se comió el semáforo le pegó al taxi, gracias a Dios no lo hizo voltear La placa del carro es CCM096 Este carro, dicen que el conductor tenía bastante aliento alcohólico Que llegaron a un acuerdo amigable por el taxista y le pagaron los daños Pero iba por la Carrera 22 a toda Se comió el par y el carro fue a parar cuada y media más adelante del mamonazo hasta que se estrelló No se sabe si era que se quería volar o algo Lo cierto es que para evitar el comparendo y que llegara la policía de tránsito O la policía y le hiciera la prueba de alcoholemia Prefirió arreglarle por las buenas y pagarle hasta la risa al taxista Seguimos Ropa interior en Bucaramanga hay mucha Pero ropa interior que sea fabricada en Bucaramanga Que no sea de contrabando ni sea nada chino Usted las encuentra aquí en esto Distribuidora Tauros Está en su surtido en ropa íntima Medias y calcetines, camisetas en todos los colores Ropa para dama, caballeros, para niños El pasaje cadena 34, 28 locales, 150 Y también está el mismo local de Joquintes Somos fabricantes de licras, capris, leggys, blusas y camisetas para damas y niños Ventas al por mayor Si usted quiere iniciar un negocio O quiere vender lo que más se vende Y lo más poquito Ropa interior barata Fabricada en Bucaramanga de buena calidad En el centro comercial Centroplaza En la carrera 17, 33, 51 Locales 102 y 103 Y también está este otro almacén Pantimedia en la 15 Las ventas por mayor y tal Son del mismo dueño Gran surtido en ropa interior para dama Caballeros y niños Ropa fabricada en Bucaramanga Ropa nacional también fabricada en otras ciudades de Colombia Pero no ropa china ni de contrabando Carrera 15, 34, 35 en el centro comercial Cosmos Locales 101 y 102 Seguimos Miremos cómo en Barranca Bermeja Con la campaña Marca tu moto La policía nacional Busca evitar el robo de motos A las que les están desguazando Para venderlas por autopartes Y gente cochina que compra partes de motos robadas O también los que evitan De esta manera que les robe la moto Y cuando les roban la moto Pues la policía le identifica Con las partes y placas de motos robadas La policía nacional y la administración municipal Hicieron el lanzamiento de la campaña Denominada Marca tu moto La misma busca que los motociclistas de la ciudad Hagan la marcación de las partes de las motocicletas Con el propósito de reducir los hurtos en la ciudad Esto es una estrategia Que en conjunto con la administración municipal Hemos decidido Hemos volcado nuestro aporte institucional Con el fin de evitar que se siga proliferando La distribución y venta De motopartes Y autopartes De motos robadas Pues a mí me parece Una medida preventiva muy buena Por parte de las autoridades Por el motivo de tanto robo de motos Acá en Barranca Bermeja Y es bueno, me parece muy bueno Un detalle muy bueno con la policía nacional Con la comunidad acá de Barranca Me parece excelente Muy buena Le cuento que es una campaña muy buena Porque ayuda mucho a controlar El robo de autopartes Acá en Que ha proliferizado mucho Acá en Barranca Bermeja La administración municipal Encargada de entregar la máquina Que permite la marcación De las partes de las motocicletas Aseguró que con esta estrategia Se avanza en la reducción de hurtos En Barranca Bermeja De esta manera Contribuimos en días pasados A hacer entrega Formar a la policía nacional De esta máquina marcadora Por parte de la administración municipal Que tuvo una inversión Alrededor de casi De los 90 millones de pesos Es una máquina Como lo explicaba el coronel De última tecnología En la cual va a permitir Que a través de esa estrategia De marcación Es una campaña Que se está lanzando De marcación Podamos evitar Y reducir El indicador Que tenemos Frente a este tipo de delitos Cabe destacar Que en lo que va del año Se han recuperado 33 motocicletas Y a la fecha La reducción del delito Es de un 14% ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Seguimos Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para Omar Acuña Que también está en la sintonía Muchas gracias Para Liliana Mi amiga La señora Liliana Alarcón En la ciudad de Bogotá Una hermosa manizalita Junto con su esposo Mi amigo Jorge Hernández En el barrio Chapinero Alto De la ciudad de Bogotá Está en el sintonía En este instante Saludo motero Desde Impacto En Bucaramanga Este servidor José Velázquez Saludo motero Para ellos Estuve ayer A las 4 y media De la tarde Me fui Con ganas De tomarme un tintico Y ver el atardecer De Bucaramanga Que bonito Estuve en el restaurante Milador El Ciruelo Que queda en el kilómetro 8 De la vía Cúcuta Usted en toda la curva Allá ve El lado de leche de cabra Ahora ve Torta De chachafruto Una vaina que Una fruta Que es especial Para reducir El envejecimiento O mantenerse más joven O evitar el envejecimiento De los tejidos Y de los órganos Excelente Yo me compré Una torta A mí me da ganas De comerme todas Para no No mentira Eso no es así Sé comer Es todos los días De a poquito Y de chachafruto Que es una fruta especial Ahí mismo En el restaurante El Ciruelo Muéstrenme la otra imagen ¿Qué más hay en el restaurante El Ciruelo? Hay platos típicos Santanderianos Trucha al ajillo Trucha gratinada Trucha en salsa De camarones Carne oreada Cerdo a la plancha Pechuga a la plancha Carne a la plancha Es una delicia A mí me encanta Ir a comer allá Porque además Del atardecer Es muy hermoso Estuvimos como hasta Las seis y media De la tarde Se ve Bucaramanga bonita Se ve Florida Blanca Se ven los puentes Se ven las luces Del viaducto de la novena Suba usted también Y el clima Súper agradable En toda la curva Del kilómetro ocho Está el restaurante El Ciruelo Ya saben Para que vayan Los invito Saludos a la señora Smith Que nos está sintonizando En este momento Y saludos también A los Amundo Black Servicio técnico De celulares Y tablet Para Luz Marina Ortega Esta me la dio Luz Marina Pero ahí trajo Un muchacho amigo mío Y también Servicio técnico Y venta de celulares En el sensorio Ludwin Carreño Técnico especializado También en el centro comercial ¿Cómo se llama? Pasaje Cadena En el local ¿Local qué? Bueno, local Que está en la sintonía Ahí la Bueno, seguimos Vamos con más noticias Oh no, perdón Primero Es que hay una cantidad De televidentes Que nos están sintonizando Y entonces quiero saludar A todos esos televidentes Que le han dado a compartir A todos los televidentes Que son obedientes Son juiciosos Y que me ayudan mucho Para que este programa Se siga viendo más Tenemos cientos de reproducciones Gracias a nuestro amigo Álvaro Quique De Gabo Albi Que sigue compartiendo Oscar Nicolás Carrero Mi amigo El abogado También nos está sintonizando Gracias Y le va a compartir John Eduard Fuentes Pinilla Motostream Motostream Por supuesto La 22 Están en la sintonía Muchas gracias Oscar Marcela Y Johnny Alberto Rosas También está en la sintonía Javier Arenas El quiropráctico De Girón Javier Ramos Gilberto Pavón Carmen Oliva Meneses Johnny Rosas Gilberto Toro José Delgado Vladimir Gómez Bueno Venga Por favor Elimíneme No Voy a bloquear Ese tipo Un tipo que llama Matías Rosy Núñez Que vive en Bucaramanga Y en Cali Y no sé qué No Que a mí me respeta Y me respeta el programa Me hace el favor De la pendejadita Bloqueado Para que no vuelva a haber impacto ¿Quién me ha decidido Quiere que irse más? Espería que Isabel Díaz John Eduard Fuentes Pinilla Por supuesto También está en la sintonía Yona Quintero Wilmedo Eduardo Riática Zambrano Javier Arenas Contreras Milena Díaz Sandra Peña Arnulfo Gutiérrez Hermelinda Pérez Quintero Soporte Sansón Jairo Arias John Eduard Fuentes Kevin Rivero Pedro Edgar Carrillo Luisa Fernanda Picón Wilberto Pavón En la isla Margarita Saludo Motero W En la sintonía Gracias A Domingo Ramos También en la isla Margarita A Johanna Ortiz En la isla Margarita Al Fieri Sierra A Félix González Johanna Cadena Pedro Vesga Castillo María Fernanda Díaz Paula Fernanda Desde Cúcuta Muchas gracias Bueno y todos los amigos Que nos están sintonizando Muchas pero muchas gracias Dios les siga bendiciendo Mi amigo el abogado El abogado de cabecera El gran renegado Y exdirector del GAULA De Santander Oscar Nicolás Carrero Están en la sintonía No se nos olvide Que la cabaña De ni los niños Hay exclusividad En ropa Para niños Niñas Juniors Y bebé Usted ese Lo consigue En el centro comercial La isla El centro comercial La isla Consigue La cabaña De los niños Ropa especializada En bebé Todo para bebé En el centro comercial La isla Saludamos Allá ¿Quién está aquí En sintonía? Ay no alcancé a copiarle El nombre del señor Que siempre lo ve Que es Don Edilio Creo que es Don Edilio El nombre Ahí está El nombre de él Sí En la continuidad Creo que está En la continuidad Escrita también Lo que más No está Porque yo no la envié Pero sí en la foto Don Edilio ¿Qué? Ahí está Mi amigo Don Edilio Muchas gracias Fiel televidente Impacto Miembro del Consejo De la Administración De San Andresito La isla También está en la sintonía Gracias Don Edilio Saludo a Motero También me tomé La fotografía Con un hombre Que me ve Todas las noches El hombre que vende El jugo de Borjo Que vende Chicha de Corozo Y chicha de qué De chontadura Es la cosa Y que vende Toda la delicia Mi amigo Catalino Ruiz Ciriaco el Sabroso Y esas abdominales Que porque me da pereza Hacer ejercicio Entonces las compro Hechas y una vez Las abdominales No mentiras Una camiseta Que me hizo Un gran amigo mío Que lamentablemente Ya no las está haciendo Pero bueno Esta es la sintonía Y otro amigo allá Que iba pasando con su moto Y me hizo el saludo a Motero Y levantó los brazos De la camisa de rayas Saludo Catalino Ruiz Ciriaco el Sabroso En la carrera 17 Con calle 56 Seguimos Vamos con más noticias En Bucaramanga Para que se den cuenta Lo que hicieron Los alcaldes corruptos Anteriores O sea Tenían en sus puestos De salud abandonados Y decían que le metían Miles de millones de pesos ¿Cuántos años duraron? ¿Cuántos gobiernos? Desde el Rata Y Juan Moreno Rojas Digo Rata Porque el tipo Está condenado por ladrón En Bogotá Por eso si no No es Ligera Rata Está en el pabellón 4R Sur De la cárcel De La Picota En Bogotá Y el otro Que está Lucho Cerrucho Que también está en la cárcel Por lo mismo Luis Francisco Borges Todos esos alcaldes De Honorio Todos esos alcaldes malos Que hubo en Bucaramanga Héctor Moreno Todos esos Llegaron a los puestos De salud Le metían supuestamente Miles de millones de pesos Pero no había Ni una aguja Ni una jeringa Ni un algodón Ni una gasa Y ni se diga De las instalaciones Que era de Pro Labrejo Parecía Ese puesto de salud Mejor dicho Era más bonito El baño de la finca De mi tío Que ese puesto de salud Mire un antes De lo que era Ese puesto de salud Y mire Lo que es ahora Aún después Cuando entró Rodolfo Hernández Nuestro alcalde Y los puso Como una cosa decente Con lógica Ética Y estética Esto es ahora Vean La Concordia Antes se ve Era una cosa fea Horrible Y mira ahora Como es bonita La sala de espera Con sillas bonitas Para la gente Mire como era antes Todo donde guardaban Los equipos Y ve ahora Como es una cuestión Bonita Bien arregladita Con asencia Bonito Mire todo eso Con la plata Que la corrupción Le robaba Bucaramanga Están haciendo Las cosas hermosas En el puesto de salud Del barrio La Concordia Bien Que más amigos Motociclistas Soy el Pollo Restrepo Piloto Proferenal de Freestyle Motocross Y los invito A que compren Cascos certificados En Santanderiana Cascos Aquí Donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga Seguimos en impacto Para tu seguridad Y la de su motocicleta Y no se le olvide Que hay que ir a comer Delicioso En Restaurante Mi Viejo Sazón ¿Cuáles son los platos Ricos de Restaurante Mi Viejo Sazón? Hay platos Súper deliciosos Como a mí me gusta Hoy sabe que almorcé En Mi Viejo Sazón Una pero deliciosa Delicioso Hígado En bistec O también Usted puede pedir La carne oreada Hoy había bandeja paisa También Los lunes Hay bandeja paisa Hay platos típicos Platos especiales Todo lo delicioso En Restaurante Mi Viejo Sazón Imagínese Un almuerzo De estos 7 mil 500 pesos Con tremenda sopa Deliciosa Riquísima 7 mil 500 pesos Lo malo es que ayer Llegó un tipo Que dice que Televidente de impacto A mí me da vergüenza Que diga que es Televidente de impacto Llegó al restaurante Me dieron las quejas Lo atendieron bien Y el señor De todo era maldiciendo Ah que no hay Que no hay que más Llega a las 3 de la tarde Y que encuentra Almuerzo a las 3 de la tarde Si mi viejo Sazón Vende muchísimo Y vende todo Porque es muy rico Y que dice Que caro 7 mil 500 pesos Un almuerzo Que señor Tachichipatoso Mejor que era tanta vaina La publicidad Que José Velázquez Le hacía impacto Señor no vuelva Porque usted está acostumbrado A comer en la calle Cochinadas Mínimo come de la basura No vuelva Y si hay impacto Me avergüence que hay impacto Vea mejor novelitas gays Y no haga caso A lo que aquí yo digo Porque pierde usted El tiempo conmigo Y pierde el tiempo Con nuestros televidentes Seguimos Miremos ahora Como en Bucaramanga Esto fue en Girón En Girón Yo le oficié Al comandante de policía Que le quitaran Las bicicletas A los ñeritos Que se las cuelgan A los camiones Y aquí la comunidad Algunos sapos Arrecho si le quisieron Hacer azonada A la policía ¿Por qué razón? Si quiere congéreme Cuando haya un suna Para que se vea bien Le quisieron hacer Azonada a la policía Porque la policía Estaba decomisándole Las bicicletas A los ñeritos Que se cuelgan ahí En el retorno De ¿Cómo se llama? En el retorno De... Bueno, desde el puente Puente Loco Se cuelgan ahí Se cuelgan a los camiones Ñeritos en bicicleta Porque la policía Se los quitó Se le estaba quitando De toda la comunidad Metida Pero terrible Esa situación ¿Por qué? Porque esos hicieron matar El 25 de enero A dos muchachos Que se bajaban Del aeropuerto En su carrito Con otros dos Con otros tres muchachos Que quedaron heridos Esos ñeritos Son los que cuando Se descuelgan O se sueltan De los camiones O el camión frena duro O marca una curva Se salen y caen Debajo de la llanta De un motociclista Que va bien cumpliendo La norma O de un conductor De otro carro Y la gente Que es sucia Deberían aplicar El código de policía A los que se oponen A procedimientos policiales Deben... Pero mire Ahí yo veo Los policías mal parados En vez de estar grabando A otros con el video Y pidiéndole la cédula Al resto Es que deben pedirle A la cédula Exigirle que traigan La cédula a todo el mundo A los que se ponen De sapos A intervenir Para que no le quiten La bicicleta A los ñeros Pues pídanle la cédula Graben con el video Para que justifique De 400 mil pesos Por oponerse Al procedimiento judicial Porque mire lo que pasó Vamos a la siguiente nota En el norte de Bucaramanga Mire lo que pasó Por esos ñeritos Que se cuelgan A las bicicletas Se cuelgan desde la cemento Y uno de ellos Vea que yo Abajo de las llantas De esa tractomula Le partió las dos piernas Porque se descolgó De la bicicleta Y ahí sí Los otros ñeros Que iban Miren Todos esos ñeros Llorando Y otros metidos A la tractomula Y es que intentando sacarlo Intentando sacar lo que es Y la mula Le quedó por encima ¿Cómo hacían para moverlo? Lo acababa de matar Lo acababa de fregar Lo acababa de moler ¿Por qué? Ñeros que se cuelgan A las bicicletas Por eso yo le oficía El comandante de policía Metropolitana de Bucaramanga Al señor general Manuel Vázquez Prada Para que Ñerito Que cualquier policía Vean las bicicletas Que se las quiten Y a los ñeritos Llamen a los papás Y les hagan Veanles a los ñeritos Como lloraban Ahí sí Porque el otro compañerito Gracias a Dios No lo mató Pero para qué va a servir Un chino de esos Que tenía toda la vida Por delante Y tiene toda la vida Tiene las dos piernas Los brazos Los pies buenos Ahora tiene las patas partidas ¿Por qué? Duele decir esto ¿Pero por qué? Porque lo digo así de feo Porque hay que coger escarmiento Por Dios Y los padres de familia Esos ñeros irresponsables Cojan vergüenza Porque ahora el malo Es el conductor De la tractomula Cuando un desgraciado De esos chiros Se suelta De esos camiones De esa bolqueta O de los carros Que se cuelgan Y caen a la vía Gracias a Dios No lo mató Y no mató a más Pero terrible Esa situación De que pasó En Bucaramanga Estoy arrecho por eso Por eso yo Le exijo a la policía Que haga su operativo Y que el que se oponga Que le quite una bicicleta Mire, para eso Todos los policías Tienen celulares Háganme el favor Su cédula Venga para acá Señor, su cédula Ah, que usted está protestando Porque le van a quitar La bicicleta al ñero Venga, su cédula Grábelos Vayan grabando Vayan hablando Y de una vez Sáquenles el comparendo Y métanle el código De policía Métanle la multa Por oponerse A procedimientos judiciales Policiales Omaira Orduz Que está en la sintonía Guillermo Celis Olga Ortiz En Bellavista Omaira Orduz Gracias Claudia Martínez También en sintonía José Iván Arisa Osma Mucho vago Siendo canguro En la central de la cumbre Y la gente no dice nada También vea Otro de los que se cuelgan En bicicletas Desde Santa Ana Hasta la cumbre Y la policía No están cogiendo soñeros Los que se cuelgan Del aeropuerto Hasta allá Los que se cuelgan De Chimitá De la cárcel de mujeres Aquí está Campohermoso También en bicicletas Hay que quitarle Las bicicletas Y chatarrizarlas Hay que quitarle Las bicicletas A los niños Que se suben Desde la cemento Hasta Morro Rico En bicicleta también O se cuelgan En el parque El agua Con los camiones También Bueno Miremos Aquí lo que me decían Aquí Que existamos Colchones De espuma Santander Mire usted debe dormir En primera clase Un colchón Firclas De espuma Santander Usted no se deje engañar Porque muchos Están queriendo vender Cosas como si fueran De espuma Santander Y no son Sino vainas Reencauchadas Por ahí colchones viejos Que usted puede tener alergia Compre uno nuevo Mire le vale 699 mil pesos Pero a eso Le regalan ese somie Dos protectores Antifluidos Y dos almohadas Pues cómprelo En espuma Santander En cualquiera De los puntos de venta O en el punto de fábrica Y en el kilómetro 2 De la vía al mar Diga que va de parte José Velázquez Nelson Velázquez Pereira Liliana Galvis También nos está viendo Humberto Galvis Durán Muchas gracias Por ese programa Jamaica Murcia Rodrigo Fernández Desde Comuneros Y su esposa Ruth También nos está sintonizando Salomón Bueno El duro allá de Girón Salomón Bueno El piloto Y también una persona Firme en la seguridad Mitzi Pérez José En el kilómetro 9 Lo mismo Colongeros También la policía De Morro Rico El CAI De Morro Rico Debe hacer eso Y más que ahora Esa tractomula Colongeros Con las patas partidas Allá en la En la cemento Ahora sí que con mayor razón La policía Debe evitar una tragedia Y quitarle la bicicleta A todos los ñeros Luis Enrique Rangel Sepúlveda También nos está sintonizando Gracias Lucho Gerente de Fundamil Fundación de Militares En Retiro Donde usted debe estudiar Mire ¿Quién le da barato A usted una carrera? ¿Quién le permite Que usted estudie Y vaya pagando la carrera? Fundamil ¿Cuáles carreras? Técnico judicial Para que usted pueda Ingresar más fácil A la policía Un bachiller no entra Tan fácil a la policía Mujer u hombre No entra fácil a la policía Pero si tiene la carrera Técnica en investigación Judicial y criminal Entra como por entre un tubo Lo mismo Si usted quiere ser Agente de tránsito Lo mismo si quiere ser Guardia del INPEC O lo mismo si usted Quiere estudiar Técnico laboral En seguridad ocupacional Todas las empresas Lo exigen Por eso usted debe Estudiar en Fundamil Llame a estos teléfonos O auxiliar administrativo Llame a estos teléfonos 635-6767 En hora de oficina O escriba al whatsapp 318-358-79-37 Para que le resuelva Las inquietudes Pero mejor vaya Directamente Matricules en la calle 31 Con carrera 34 Alexander Gómez Y Ruth en Provenza También está en la sintonía Eto Benítez Desde la cumbre Fernando Melo Rolón Fernando Mi paisano Mi hermanazo A su esposa Doña Rosa Bueno Eso entre bochalema En la finca Están en la sintonía En este momento Bien Fernando Un abrazo mi hermano Para usted Para su hijo Para su hija hermosa También Y para Rosita Que es una trabajadora Lo mismo que para Doña Fidelina Y el tío Saludos Fernando Melo Rolón Ortiz Calderón Andrés María Fidelia Caicedo También También está en la sintonía Claudia Martínez Freymile John Rueda De Giron Milena Gracias A todos los que nos están Sintonizando Muchas gracias Muchas bendiciones Seguimos en impacto Vamos con más noticias Miremos ahora Cómo en la mesa De los santos Murió la señora María Trinidad Roja Machuca Venía de la costa Con su familia Fueron a conocer Lo bonito De la mesa De los santos Se fueron a tomar Una fotografía En el abismo En el borde Del cañón Del Chicamocha Y dejaron el carro Pero lo dejaron Quizá en cambio El carro se fue De reversa Y se fue al abismo Y allá murió La señora María Trinidad Machuca Rojas De 78 años Por un descuido Del conductor Que no aseguró Bien el vehículo Que robó Rodón reversa 60 metros Al abismo Con la señora Rojas Machuca En su interior Paz En la tumba De esta señora De la costa Que venía con su familia Lamentablemente murió En la mesa De los santos En Bucaramanga Seguimos Vamos con los que pagan Por supuesto ¿Quién más? Bueno Bueno Ya lo repetimos Pero los comerciales También están todos listos ¿Cierto? Ya lo repitió todos ¿Cuál? Hágale pues ¿Quién paga? Bueno Después de esta nota Vamos en Bucaramanga Mire cómo resultó Herido un motociclista Este motociclista Se estrelló Contra El separador De la calle 35 De la calle 45 Que subiendo Desde Chimitá Hacia Campo Hermoso Escuchemos El reporte De mi amigo Reportero de impacto Vladimir Ardila Juan Pablo Y van Van haciendo Todas las violaciones A las normas De tránsito Pasándose En los separadores Mañana les voy a pasar Un video En donde los motociclistas Que vienen Del puente De García Cadena A la autopista Florida Blanca Se meten por debajo Se meten por debajo Se meten por debajo Del puente Y al llegar A la autopista Van para Girón Al llegar A la autopista Girón Ahí frente a las halles Se meten por el separador Estos miserables Oiga Y hay tantos agentes De tránsito Que bajan Y nadie los sanciona Por Dios que hacen Lo que les da la gana Que meterles duro Hasta que les pase algo Y algún día Queden con la cabeza reventada No van a dejar De hacer todas esas maniobras Peligrosas ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Saludo motero Para nuestros amigos Dos al pecho Y uno arriba Fernando Melo Rosita Que nos están viendo En el bochalema En la finca Que bonita esa finca Que atención es tan maravillosa La que nos han dado Rosita Su cafecito En la mañana Con ese frío tan rico Ha sido espectacular Delicioso Mi Dios la siga bendiciendo Con mucha salud A su esposo Fernando Y a sus hijitos Su hijo Que es un gran deportista De fútbol americano Y su hija Que es una mujer Que le sirve la patria Juan Davázquez El patinódromo De quinta etapa Se ve lo mismo Chinos esperando Para colgarse En los carros Uber Galvis De Girón Dice ese José Uber Galvis Durán Felicitaciones Por su programa Verónica Rosoblanco Se le cuelgan Al Metrolínea P1 Anuncie pronto Los padres Ni saben Si ojo con eso Al Metrolínea P1 No sé dónde queda Albeiro Jaimes Gómez Daniela San Córdoba Cárdenas Desde el barrio Rovira Y Orlando Gualdrón Pineda Y Camilo Galán De Carboni Leña Express Una delicia Era comer a Carboni Leña Express Yo pedí unas hamburguesas Y Camilo Galán Me mandó Vamos a ver Las hamburguesas La carnívora La santanderiana La colombiana Bueno de todo Una hamburguesa Espectacular Es en Carboni Leña Express En la calle 58 Con carrera octava Al lado de la cancha Del muti Antes de llegar Hamburguesas Y asados Pechuga La plancha Y los asados Al carbón Que me dice Espectaculares Muy rico todo Mire la promoción Y entra a Facebook Busque Carboni Leña Express Y haga su pedido O vaya directamente Es más rico ir allá Porque es más rápido Lo atienden a uno mejor Seguimos Vamos con noticias En Bucaramanga No esto fue en Florida Blanca Mire este taxista Mío por la carretera antigua Le dio por parar En pleno semáforo Y puso el carro En la mitad de la vía Los conductores atrás Bueno Qué cochino Será que en una tienda No le prestan el baño Será que más adelante No lo podía hacer Tenía que orinarse Delante de las señoras Y de las niñas Que iban pasando De las señoras Y niñas Que iban en motocicleta Y pasaban por el sector O bicicleta De las que iban en carro Qué cochino Lástima que cuando tomaron la foto No se le ven las placas Pero eso es para sancionarlo Con el nuevo código de policía Porque eso está prohibido El semáforo cambió a verde Tres veces Y el tipo A pesar de que le pitaban Le pitaban Le pitaban El tipo ni orilló el carro Para orinar tampoco Ni tampoco fue una tienda Lo más que debe hacer Una persona decente Qué taxista ese Yo no tendría un conductor de eso Yo lo echaría Y por eso me gustaría Que me mandaran las placas Del carro para boletearlo Y hacer que lo echen De la empresa donde estén Porque un miserable de eso No puede hacer quedar mal A los buenos taxistas Que hay en Bucaramanga Que la mayoría son señores Son caballeros Son verdaderos profesionales Del volante Los taxistas no son así De cochinos Hay un De 7.206 Hay en Bucaramanga Póngale que hayan Menos de 50 Que son unas bestias Ratas Fumadores Marihuaneros Y cochinos como este El resto son señores Verdaderos señores Verdaderos profesionales Miremos ahora Cómo en Bucaramanga El conductor de esta camioneta Esta camioneta Todos los días Tienen por costumbre De hacer el giro prohibido Viniendo por la calle Por la avenida González Valencia De norte a sur Perdón De sur a norte Al llegar a la calle 50 Hace el giro prohibido Y mire se estaciona Yo no quiero decir Ojalá no me obligue A decir de dónde es Quién es Porque ya tengo Hasta el perfil De Facebook Tengo fotografías Del tipo que la conduce Hace lo mismo Que hacía Lucho Ese rucho Aquí en la González Valencia Había giro prohibido Y ese tipo Hace todos los días Lo mismo que hacía El exalcalde de Bucaramanga Que era una autoridad Encargada de velar Por el respeto Y cumplimiento de las normas Era el primero Que la velaba El mismo giro Este que ustedes Venden de arriba Lo hace la camioneta Esa todos los días O el conductor En la camioneta Esa que ustedes Vieron ahí O en una camioneta Blanca de alta gama Yo conozco al tipo Sé quién es Es un acuerpado Vamos a Si me obligan Si el tipo Volvió a hacer lo mismo Póngale con toda seguridad Que le voy a entregar Los videos a la policía De tránsito Para que lo sancione Y le voy a hacer Descarrio público En las redes sociales Y le voy a pasar Por aquí por impacto También la cara Le voy a poner Hasta el nombre Para ponerla En la picota pública Porque ese tipo Casi con esta camioneta Y PT722 Por poco Por hacer ese giro Un niño vio En una bicicleta Un niñito Por Dios Por la González Valencia Iba de norte a sur Y este tipo Venía de sur a norte Y cuando hizo el giro Por poco Se lleva al niño De la bicicleta Se imagina Que hubiera sido El hijo de él Dios mío Terrible No piensan Y va a hacerle daño A un niño Un tipo de esos Por no dar la vuelta Por no hacer lo correcto Bueno Seguimos Miremos ahora Como en Bucaramanga La gente Que no hayan armas Señor general Por favor Necesitamos operatividad Miren que estos Miserables Como atracan Como roban Y hacen lo que les da la gana Y al señor Intentaba salir Pero los ratas Lo dejaban con el revólver Ahí Y el otro robando También Con casco en la moto Ya los tienen identificados Porque ya asumieron Quienes son Y los van a judicializar Bueno señoras y señores Ya estamos terminando Impacto Pero yo quiero saludar Antes de irme A Gilberto José Alberto Porras También que está en la sintonía En la vía de la aeropuerto Dice que hay De más de 20 añeros A Gilberto José Tatiana Regifo Galván Igualmente Clara Miozit Sánchez Desde Bucarica Gabriel Galviz Duarte Liliana Galviz Nelson Mariscal A Cheira Mariscal Que también los está sintonizando Gracias Alberto Porras A todos Estuvo en el control Máster de emisión Carlos Bedoya En La camarografía Luces Y escenografía Estuvo mi amigo Guillermo Pulido En las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galviz Si terminó el programa Y usted lo vio por televisión Por favor Entre a su Facebook Dele compartir Busque José Velázquez Pereira Le da play al video Y le da compartir O escribe un comentario Dios le bendiga Feliz noche Saludos motero Y muchas bendiciones Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira ¡Suscríbete! ¡Gracias!